Las canciones más conocidas, algunos de vosotros las conoceréis, que es una especie de himno a una fiesta que celebramos en Cancas de Unís, en Asturias, en Lleves, que es la fiesta de los dos, una fiesta republicana donde se rememora a ese plantígrado que regicida, que dio muerte al rey Favila. Es una metáfora sobre la monarquía que hay que, o la obligación de los republicanos, y nuestra obligación es desecharla democráticamente, por supuesto, en las urnas y que, o como sea, pero democráticamente, y que pronto ya es la tercera república que todos queremos. Es la canción del oso, es un poema de Alfonso Camín, un poeta asturiano, algunos ya la conocéis, repito, y voy a intentar que suene un poco aproximada. Yo bendigo tu zarpa rebelde, tu vigor, tu indignada pupila, me parece muy bien esa zarpa que dio muerte al señor don Favila. No quisiste ser siervo de reyes, ni tampoco ser blanco de caza, oso pardo del pardo pajar, solo tú defendiste la raza. Y al monarca no es socio, ni al matarnos a nos tu destino.